Música Porque mi sueño era armar un grupo de teatro. Yo quería armar un grupo, superar la instancia de taller y armar un grupo con personas marginadas. Tomate la pastillita que me pone nerviosa, mami. Tomate la pastillita, por favor. Entonces me diagnosticaron psicosis, psicosis. A mí mi mamá me metió lo primero que hizo cuando llegamos a las ciudades que él me puso cama adentro a trabajar. Tendría 11 años cuando ya empecé a trabajar cama adentro. Esta es la línea de pobreza. ¿Existe vida debajo de esta línea? Pasar por una psicoterapia, donde inclusive también medicamentos psiquiátricos. Me dicen que estoy loca porque me abandonaron. Y ahí me meto en el personaje. Porque yo, a mí, mi mamá me abandonó cuando yo era un bebé. Y entonces eso para mí fue la base de mi pedagogía. Aprender de lo que la persona tiene, de lo que la persona trae, no de lo que la persona le falta. ¡No está loco! ¡¿Quién pelea?! ¡No está loco! ¡¿Quién pelea?! ¡¿Quién pelea?! ¡¿Quién lo quiero?! ¡¿Quién lo quiero?! ¡¿Quién desertario?! ¡¿Alguien ser....